¡Vamos a poder! Nuestros participantes se han ubicado en sus posiciones. En mi poder, tengo el sobre conteniendo los resultados. Los resultados de los votos que ustedes, vía mensaje de texto o desde sus casas, vía teléfono fijo, han llamado y han mandado por su favorito. Existe ya un favorito. Este favorito pasa de la eliminación y será salvado de ella. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones al grupo que es salvado por el público! ¡Es! ¡Hash! ¡Muy bien, Hash! ¡Felicitaciones a tomar asiento! Tenemos, tenemos todavía a siete participantes. Nuestro jurado tiene la difícil misión de decidir quiénes serán los que pasan de la eliminación y cuál de ellos será el eliminado o la eliminada o el grupo eliminado. Ricardo Morán, quiero preguntarle a usted, en su opinión, quién sí es el artista esta noche y no será eliminado. ¿Quién sí es el artista esta noche y no será eliminado? ¡Felicitaciones a tomar asiento! Sí es Marcelo Mota. ¡Marcelo Mota es salvado por Ricardo Morán! ¡Toma asiento! Impresionante. Impresionante las cosas que nos depara el destino. ¿Quién era, Ricardo? ¿Quién dijo usted? Marcelo Mota Marcelo Mota dijo Ah, ya, ok Como Fernando Está Usted un poquito asombrado Dice usted Fernando Armas Ya que está tan asombrado Volvemos con usted Y le preguntamos En su opinión Además De la opinión de Ricardo ¿Quién Sí Es el artista esta noche Y no Debe ser Eliminado Diego Torres Diego Torres El salvado por Fernando Armas Todo asiento Por favor Felicitaciones A ellos Continuamos con Mari Carmen Mari ¿Quién Sí es En su opinión El artista No debe ser Eliminado Esta noche Sí es Celia Cruz Celia Cruz El salvado por Mari Carmen Mari Toma asiento Contenta con Mucho azúcar Ricardo Morán Nuevamente con usted Vayamos al lado positivo Y le preguntamos ¿Quién Sí es El artista No va Eliminado Sí es Salim Vera Salim Vera Felicitaciones A Salim Y al grupo Pasamos nuevamente A Fernando Armas Fernando Positivo Nuevamente Un sí Para quién 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 no será Eliminado No se va Y si es Roberto Carlos Roberto Carlos A tomar asiento Abrazando a sus compañeros Ejemplo de camaradería Aquí en Yo Soy Mari Carmen Marín Estamos nuevamente Con usted Positiva también Quién en su opinión Sí es el artista Y no debe ser Eliminado Así es Y a seguir mejorando Y preparándose Camila Camila A tomar asiento Señores Nos quedamos Con Leonardo Fabio Y Marcelo Mota Les pido por favor Que me acompañen Acá adelante Antes de continuar Quiero agradecer A la dirección general Del gobierno interior Representada por el señor Moisés Trujillo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Tenemos a dos De los participantes Joaquín Sabina Y el señor Leonardo Fabio Mucha suerte ambos Aquí vamos Con La eliminación En sí misma Ricardo Morán Le tocó a usted La parte complicada Le voy a dar la opción Que usted decida Yo preferiría Que diga Quién sí es el artista Sí es El artista Que representa esta noche Joaquín Sabina Joaquín Sabina Es salvado por Ricardo Morán Leonardo Fabio Es el primer Eliminado De esta temporada ¿Nas palabras? Agradecido Eternamente Se me dio la oportunidad Agradecerle al público Al jurado Y en especial A mi familia Estoy contento Me voy tranquilo Muchísimas gracias A él Nosotros nos vamos Agradecemos al jurado Al público A Karen Short Y le damos pase A 90 segundos Nos vemos mañana Chao